Los usuarios de la justicia en Chinandega ya cuentan con un nuevo complejo judicial donde se encuentran concentrados los juzgados de la cabecera departamental, incluyendo a Defensoría Pública y Medicina Legal. Instalando el nuevo modelo de gestión de despacho que ya está validado en Managua y en otros departamentos y que tiene un sistema informático llamado Nicaragua, o sea, están también las nuevas tecnologías, además de la nueva infraestructura y este modelo que es un modelo de servicios comunes, como ustedes podrán ver, donde todo se recibe en una oficina para todos los jueces, se tramitan todos los expedientes para todos los jueces, los secretarios tramitan también para todos los jueces, etc. Entonces este es el nuevo concepto que el Poder Judicial está aplicando a nivel nacional. En estas nuevas instalaciones estarán ubicados todos los juzgados que se encuentran centralizados en el sector del Mercado Central de Chinandega, el juzgado especializado en familia y el juzgado laboral. Además será implantado el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales. María Aidez Flores, por ser una mujer muy trascendente, ella es originaria de Chinandega, fue abogada, notario, académica, que enseñó a muchísimas generaciones de abogados y notarios, pero en sus cátedras siempre sensibilizaba para que trabajáramos con humanismo, con equidad y con valentía cuando se trataba de lo justo, de defender lo justo. Este moderno complejo judicial cuenta con todas las condiciones para brindar un buen servicio a los usuarios, se encuentra ubicado en el sector este del hogar del Niño, fue construido en tres manzanas y abarca 3.600 metros cuadrados, con un costo de 85 millones de córdobas. Aparte de la amplitud, las condiciones en las que realmente se va a impartir justicia en esta sociedad chinandegana, pienso que esto es un logro muy grande para nuestra población, para los usuarios de justicia y la dignificación del gremio, en especial también para los impartidores de justicia como son los judiciales. Importante reconocer también lo positivo como es la rampa que hay en los accesos principales al edificio y en las áreas de parqueo. Por otro lado, también hemos estado promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad calificada para optar a cargo dentro del personal de esta institución. Con la colaboración de Tania Darce, Concepción Pozo, Lo que se vive.